El próximo 5 de junio del 2022, los habitantes de Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes acudirán a las urnas para elegir gobernador. Además, se renovarán el Congreso de Quintana Roo y 39 ayuntamientos de Durango. Las pre-campañas iniciarán el 4 de enero y las campañas del 3 de abril para concluir el 1 de junio, de acuerdo con el calendario electoral del Instituto Nacional Electoral. En Quintana Roo elegirán 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional del Congreso de Quintana Roo y para ello los aspirantes harán pre-campaña del 4 de enero al 2 de febrero del 2022. El registro de candidaturas serán del 14 al 21 de marzo y las campañas serán del 16 de abril al 1 de junio. En tanto, para la gubernatura las pre-campañas serán del 4 de enero al 10 de febrero y las campañas del 3 de abril al 1 de junio. En Quintana Roo ha comenzado a moverse el pandero. Los aspirantes a puestos populares ya asoman la cabeza. Soy Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.